¿Y ahora va el que vendió el ubicado? ¿Por qué? ¿Por qué traga? ¡Eeeh! 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 ¡¿Qué pasó?! ¿Su caso? ¡Eeeh! ¡Aquí va a que enche la verga! ¿Cómo están las peleas? ¿Diciendo eso es que? ¡Eeeh! ¡Que se caen a la verga! ¡Eeeh! 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 ¡Qué rollo! ¿Cómo están? Estamos aquí en un nuevo video. Esta vez estamos con una broma más que se la vamos a hacer a mi compa Leo. ¡No creo! A Leo Peño, chiquitín, que la mayoría de las fans están enamorados de él. ¿Y en qué va a consistir la broma, el compa Carlos? Vamos porque nos vamos a dar chingazos para que se enoje, para que llore. Para que sienta algo, pues... Le vamos a hacer esa broma a Leo. ¿Y tú cómo crees que reaccione? Pues yo casi no conozco a Morro, pero podemos ver cómo sale. Vamos a ver cómo sale, prueba. La neta, estoy un poco nervioso. No, ya vale madre. Ahorita voy a ir por él. Estamos aquí nosotros. Vamos a crear una falsa pelea. Nos vamos a agarrar a golpes y vamos a ver su reacción a qué gesto hace. El chiste es que nos vamos a pelear yo y él, y mi compa nos va a intentar separar. Vamos a dejar el celular en una parte alta, para que se vea todo el ángulo perfecto, y ojalá se escuche bien. Así que, sin más dilación, ¡vámonos al video! ¡Suscríbete! 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 La verdad es que estás en la vida, pienso, y grabó rápido porque ya es tarde y... Y, Y, qué bien, pues. Pues piensa. Tú La verdad es que yo tengo grabado, va a la mitad, o no, No se.. Nada, tienes que grabar primero y una repente, Mesida What. ¿Por qué hay que grabar de la mayor parte? Claro. También hay que grabar el sleza primero. Right, much exemedilla. A ver, a ver, a ver, a ver qué cantaba un poquito la mía. No fue casado pero ¿qué le ha coca la mía? Ya grababa la mitad. Es que por una... Eh, Freddy, pete la boca un poquito. Ya, esto le vamos a matar. De todo quiere prestar mil sed de coca. No, coca. De moto. ¿Ale morro le gusta la moto? Y yo. Andé alucina el morro de casa. Y vida social. Ah, me dicen que soy puntero. ¿Eh? Sí, él es la cafe. ¿Tú eres puntero? A pata El morro chichero es una mota carita Tengo que ir con mi morra Con mi morra ahorita la mota ¿Y el otro? ¿Con qué morra? Con una morra que me quiero poner la pila con esa morra Esa morra no vale verga ¿Por qué? No, no vale verga esa morra Por la neta Pues que verga son de puto Pero está guapo Pero es bien Es lo malo que está guapo pero es bien puta la verga No creo Yo no te digo nada de lo tuyo verga No vale verga a mi Pero fíjate con la morra que está No vale verga a su hijo A usted no le tiene que importar eso Ya Pero el la hizo morra la otra vez No es otra No pero el la hizo morra Otra morra La morra que una puta wey No hombre te ve Este verga le sabe un chingo de cosas Yo no le digo nada Yo le hice un chingo de cosas a esa morra Me dice cuéntame wey Te enseño un mensaje Yo también se No le digo nada Yo no le digo nada Cada quien tiene sus gustos No sabe lo que es cierto Tu que leo wey Ese morra va a ser como Vario amor se ha visto wey No hombre te ve Pero yo me quiera poner a la fila Yo no le digo nada wey Por que callar No pues tu sabes Tu andas bien con la otra morra que cada vez Yo no tengo nada Ah si verga pero tu crees los cuernos bien puestos Ah Yo no te digo nada yo Me vale verga a mi eso No pues si No entiendo que te importa a ti Por que andas diciendo verga No pues si verga Por que verga es Por que te ríes lejón Por que te ríes lejón Por que me da risa wey con la morra que anda Ya no mames Nunca te voy a estar hablando en serio algo asi verga Por que algo asi Nah po no mames wey Fíjate la morra Eh wey Sin comentario Sin comentario Sin comentario Sin comentario Verga verga es un mas sencillo Siempre te he dicho baby Que esa morra no vale verga Y que yo me quiero poner a la fila con ella Nah po tu sabes muy tu pedo verga Si hombre la verga La que no llegue y te tengo Si uno va la verga 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 No no se me alijo la verga Que pase ¿Cómo es tu no va la azul verga? Nah ¿Me lo vas a pegar tu que? Nah pues te pones Que verga Si puedes yo tambien Nah pues tu sabes Si tu quieres andar con ella Andar con ella Ay no No entiendes eso diciéndome que tu Nah pues tu sabes No estas diciendo Ya paso por Calladito de mamonito Ya paso por mucho Vamos bien calladito de mamonito Se le cierra Se le cierra Se le cierra Te digo porque somos amigos verga No se le cierra No se le cierra ¿Vaya que van a decir lo único? No se le cierra 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 Eh 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 ¿Qué paso? ¿Su caso? ¿Están peleando o qué? Si No, no Bueno, no Eh Eh Yo que enche a la verga ¿Como están asomales al día? Lo estoy diciendo eso Es que No, 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 no Eh Es que se caenme a la verga Tú no la enche Eh Es que se te molesta Ah Eh 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 No esperenme, no echarle, no echarle, no echarle, no echarle, no echarle, no echarle. Eso no son juegos, no, eso no son juegos, por una puta nos van a perder los amigos ustedes. Ya que madre, no, 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 estamos grabando. Salió mal en la broma, todo bien probado, salió mal en la broma, sin comentarios, sin comentarios, sin comentarios. Que hueca la raya gente. No hombre, no, no, no. Mamá, ganó un video, mamá. No hombre. Pero cuando hagan un chingazo recio. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Que piensas de hablar otra madre. Estas ciega? 才es,太 lees. Este vas? Adriano. No sueño doctor. Carlos, Carlos compare. No, no he robado gente. Salió mal, mi mamá se metió. ¡Amá no lo estamos pagando recio despacito! ¿Y tu mamá en tu viento? Que me pidió que su mamá sefería. El Dani se atrapó 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 Bueno, nos vamos a relajar y ahorita vamos a acabar el video ¿Qué opinas tú, Leo? Ya te he dicho que no digas así Me asusta Valió Esta lebra gusta, Leo Mancha la verga Karen lo pega Karen lo pega No hombre, Ivana Y luego salió su mamá enojada Su mamá le habéis dicho que No 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 lo habíamos dicho Vamos a descansar poquito Y ahorita empezaremos Bueno plebadas, espero que les haya gustado esta broma Con mi compa Leo Leo salió esta broma Para dos, para Carlos Y para Leo Los dos ahí vieron todo ¿Cómo pasó? La broma fue muy corta Pero... Porque salió mi tía Casi cortando un escobazo Porque corta la filmación Así que... Me brayan... Sigue relegando Que ahí sale con una escoba y nos pega La broma salió algo bien Leo, ¿qué piensas tú, Leo? ¿Qué piensas cuando transcurrió todo? Nos estábamos pegando, salió la mamá gritando Pues yo que iba a saber Luego salió la señora Yo estaba intentando echarle al Carlos encima a Leo Y dos veces lo eché aquí en la cama Y cuando estaba allá Y yo también me hacía patear y le decía Eh, eh, cálmense a ver, ¿qué es que? ¿Ya estaba cacheteaste tú, Leo? Pero una cachetada pues para que se asustara de verdad Se paniquea nomás y quedó así Cuando estaban regañando se quedó así Así estaba Leo, hombre, Leo Y luego cuando me... Espera que el chatón, güey Me dio curaje, pero me dio risa también Y tú, Carlos, ¿qué piensas de tu perspectiva? ¿Qué piensas? No, porque salió mi mamá bien paniqueada Desde que gritó Desde que gritó el Dani Y ya, dije, güey, vamos a seguirle a la verga Y bum 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 Y cuando me dio a veces salió a la verga ¿Tú ya sabías, güey? Yo, verdad, güey Nosotros éramos cómplices Nomás él no Y además te pareció por ti ¿Ya estaba aquí? Sí, ya estaba aquí Pues tú fuiste el último porque fueron... Vieron a video Yo creo que los dos veníamos, güey, apenas No, porque lo miraste Defendiéndonos ahí, separándonos Y Carlos te defendió, güey Entonces fue una cachetada y se metió en Carlos Pues yo te amo, eh Ay, a verga Te voy a decir que no, sí, sí No, porque... Pues para que vayan a ver el video de la cita, plega, más adelante Porque va a caer algo perro, sí Algo bien, y para que se vayan a suscribir al canal de mi compa Carlos ¿Cómo te tienen? Soy Carlos Castro, para que vayan a suscribirse, plega Allí voy a dejar el link en la descripción Voy a poner un apartado donde diga Soy Carlos Castro Y ahí lo van a apoyar Mi compa, ¿cómo se llama tu canal de YouTube? No tengo... A mí me vale verga Ahí voy a dejar el número de Whatsapp de mi compa Leo Para que le manden Whatsapp a toda la morada ¿Qué tal tú? Mentira Ahí para que quiera regalarle un teléfono a mi compa Leo Algo bien, ya todo mareado Ya patrocinó ¿Y tú acompañas? ¿Y cómo piensas? Pues yo espero que el siguiente día sea más largo porque estuvo muy corto la verdad Estuvo muy corto, fue una broma algo rápido porque salió su mamá aparte Y pues aparte... ¿Cómo no, bueno? No, ya, cómo encontrar la salsa pero salió Que ver, güey, ensa, güey Que ver, güey, no hombre, güey, que me mire en la cara y diga Ese pendejo, ¿qué? Y bueno, espero que les haya gustado Nos vemos en el próximo video, un besazo, cuídense mucho Y pues nada, saludos ¡Boom! Chau Chau